Nos encontramos con Idelso Hernández, dirigente rondero de la región Cajamarca, es candidato al Parlamento Nacional y líder del movimiento de afirmación social, hoy Más Democracia. Idelso Hernández, ¿cuál es tu opinión sobre la presentación en esta cumbre de los pueblos de todos los países que se han hecho presentes en Lima y de todas las organizaciones políticas y sociales del Perú? Como cajamarquino, rondero, campesino, quiero expresar desde Perú mi saludo a todos los pueblos de América Latina y el mundo. Nos sentimos muy contentos, muy felices de haber realizado esta cumbre de los pueblos donde se expresa el gran reencuentro de todos los pueblos latinoamericanos quienes hoy sufrimos la amedrentación o el amedrentamiento de este sistema capitalista neoliberal que lidera Estados Unidos. Entonces, esta cumbre hoy se constituye en un espacio democrático patriótico, alternativo al cumbre de las Américas. Sabemos que estos dos días, 13 y 14, aquí en nuestro país, también se reunieron los jefes de Estado de toda América Latina, pero la mayoría de ellos son gobiernos que están aplicando y promoviendo el sistema capitalista neoliberal que cada vez socava la dignidad de estos pueblos. Pero a ellos, también, hoy, como cumbre de los pueblos, le damos esa respuesta al imperio de que nosotros no estamos dispuestos a seguir permitiendo este abuso que vienen cometiendo en el mundo, tal como lo está haciendo hace dos días el amedrentamiento que ha hecho con Siria. Desde ya nosotros repudiamos y rechazamos estos hechos criminales y violentistas de Estados Unidos que lideran en América Latina. En ese sentido, también, nuestra solidaridad y nuestro respaldo en toda su lucha al pueblo de Venezuela, al pueblo de Bolivia, al pueblo de Cuba, quien resiste por más de 60 años esta imposición y, sobre todo, también, este bloqueo económico que hace tanto daño al pueblo de Cuba como también al pueblo venezolano. Pero desde aquí, nosotros, como campesinos, como fronteros, como líderes políticos del movimiento de privación social, expresamos nuestra solidaridad con estos pueblos. Y unidos tenemos que vencer al imperio. Una nueva constitución para un nuevo Perú es la consigna de las rutas campesinas que han asumido su rol histórico, no solamente en la defensa del medio ambiente, sino en el cambio de modelo económico que perjudica a los territorios ancestrales porque el Estado peruano viene concesionando y viene arrasando con la minería los pueblos donde hay muerte, donde hay dolor, donde hay lágrimas y, sobre todo, donde está dejando miseria a su paso. ¿Cuál es la opinión de Ideal Fernández de las luchas que se vienen gestando en defensa del medio ambiente en el Perú? Sabemos que desde que se instauró el gobierno de la magia primorista a la actualidad ha implantado un sistema político económico que no está al beneficio de los pueblos, sino que vemos que este sistema económico solamente le favorece a los grandes grupos de poder económico. En ese sentido, nosotros, como campesinos, como roderos, levantamos la bandera de la nueva constitución porque tenemos que hacer realidad el cambio en la constitución porque esta constitución política no nos representa a la clase obrera, a la clase campesina, a la clase indígena. Y por eso que vemos ahora cuando los grupos de poder económico, mediante sus multinacionales, vienen y adueñan nuestras tierras, se adueñan nuestras riquezas y lo único que nos dejan es pobreza. Nos dejan también el incremento de las desigualdades sociales y al mismo tiempo también la contaminación y sobre todo la corrupción que hoy campea en las esferas del Estado y en las esferas de las empresas privadas que en realidad es un tema muy preocupante en nuestro país en la cual nosotros luchamos por tener que conseguir una patria soberana y sobre todo rescatar el Perú para los peruanos con nueva constitución. ¿Cuáles han sido los principales acuerdos que han tenido el día de ayer, 13 de abril, en el local Felipa, donde se han reunido Gregorio Santos Guerrero, Walter Radubiri, Villa Telefónica, Antávora Humana, Pedro Castillo, donde han tocado nueva constitución, recursos naturales, defensa del medio ambiente y otros temas más como la educación? Uno de los principales acuerdos es reafirmar y trabajar por la unidad desde las bases, desde el movimiento social y político y fuerzas progresistas en nuestro país para hacer frente a las políticas que viene implementando la derecha y el sistema capitalista neoliberal, caso del Perú. Y a nivel internacional o a nivel de América, también se asume ese compromiso de seguir gestando esa gran unidad con todos los pueblos, con todas las naciones sociales, populares y políticas, progresistas que luchan contra el imperio para no permitir más abuso, más amedrentamiento por parte del imperialismo que hoy lidera los Estados Unidos. En segundo lugar, también se ha dicho que es importante que hoy tenemos que ir dando pasos para dar los pasos trascendentales con el tema de las asambleas constituyentes, la cual debe dar pasos a los cambios de las constituciones políticas que muchas veces en Latinoamérica son, diríamos, que atan el gran desarrollo democrático y patriótico de los pueblos. Y en ese sentido, tal como en el Perú, yo creo que otros países de América Latina asumen ese compromiso y sobre todo también la solidaridad con estos hermanos de Cuba, con estos hermanos venezolanos, quienes hoy sienten y sufren el bloqueo económico que en este caso ha dado Estados Unidos. Cuba y Venezuela no están solos. Y todos los países progresistas donde ahora se expresan ese gran sentimiento social y popular en América no están solos. Por ello, reafirmamos este gran trabajo unitario de todos los pueblos para defender la patria grande, que fue el sueño de Bolívar. Señor Tidia Sardánez, en América Latina y en el mundo, la lucha del pueblo de Cajamarca y las rondas campesinas como una institución que se ha ganado el prestigio, no solamente en Lima, en el Perú, sino en el mundo, por su estructura, más que todo por la defensa del medio ambiente. ¿Qué experiencias tiene usted sobre esta lucha de entre las empresas mineras y las rondas campesinas en las 18 regiones del Perú? En el Perú, desde los años 90 al 2000, vivimos la dictadura, más falaz, diríamos, que implementó el contemporismo, donde destruyó al movimiento social, al movimiento rondero, al movimiento indígena, al movimiento sindical. De igual manera, también castró la gran ideología revolucionaria de los partidos políticos, porque se sintió toda una persecución. Una vez que cae la dictadura de este régimen cuquimorista en los años 2000, la experiencia que tenemos es que los pueblos nos dimos cuenta que nuestras tierras ya no estaban en manos de nosotros los campesinos, sino que una vez más volvían a manos de los terratenientes, con el nuevo tipo de hacendados, que en este caso son las multinacionales. En ese sentido, se desarrollaron varias resistencias y luchas, especialmente en el norte del Perú. ¿Cómo no recordar la lucha en Tambo Grande? ¿Cómo no recordar la lucha de Majás en la Sierra de Piura? ¿Cómo no recordar la lucha en Cajamarca de la defensa de Cerro Quiles? Y otras luchas, ¿cómo no recordar la lucha del Baguazo? Y luego, la lucha de Conga. Estas luchas, expresado en Conga, fue la gesta de los pueblos para tener que emprender con claridad la defensa social, la lucha política, la lucha técnica y legal. Y en ese sentido, es que nosotros, siendo los víctimas de este sistema capitalista, hemos tenido que emprender en toda esta resistencia, en todos estos aspectos, para hacer prevalecer los derechos fundamentales. Por ello, que nuestra lucha sigue y la respuesta y la solución es que se cambie la Constitución. Solo así, podemos nosotros rescatar nuestras riquezas y sobre todo, el Perú para los peruanos es el gran sueño que hoy tenemos los liderazgos sociales, políticos, campesinos en nuestro país. Muchísimas gracias, Don Miguel Hernández, Prensa Visión, aquí en la Cumbre de los Pueblos, en Lima. Somos los hijos de la revolución. Metimos con...